Serena, dejen de mirar el salón, no se distraigan, están aquí para hacer el rostro, quiero que hagan lo mejor. Creo que Chloe, está muy nerviosa, puedo verlo en su rostro. Es mucho para una niña de 8 años, y a veces olvido lo pequeña que ella es. Chloe, vida en el rostro, ¿qué ves? Quiero vida, alegría. Ah, estoy temblando porque estoy nerviosa de hacer algo mal. Por favor, recién vamos a Chloe Bento y Bonnie Kuhn. ¡Abrucho! 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 ¡Bien! ¡Abrucho! ¡Abrucho! Ver al dúo fue impresionante. No se puede pedir más. A los dúos y los tríos de las pequeñas. El segundo lugar es para Molly Fenton. ¡Un placer aplauso, señores! ¡Eso es! ¿Qué dijo? Es absurdo. ¿Y en creen que merecíamos el primer lugar? Y yo también. Ahora, todo depende de los solos.